hey guys good morning bienvenidos a un nuevo vídeo como pueden ver es un vídeo un poco diferente y es mi rutina del trabajo como diseñadora de interiores como pueden ver este vídeo es algo diferente a lo que normalmente hago es una rutina estilo blog un poco más cinematográfica la verdad no es algo que suelo hacer entonces por favor quédense conmigo pero sí como podemos ver voy a enseñarles mi día a día como diseñadora de interiores y esa es mi carrera vivo en monterrey nuevo león méxico por si querían saber eso pero bueno empezando el día me gusta llegar más o menos una hora antes organizar más o menos el día tomarme mi tiempo escuchar un poco de música algunos días escuchar un podcast pero si lo primero que tengo que sí o sí hacer es sacar todo en mi bolsa poner las cosas en su lugar preparar organizar como saben es algo que me encanta entonces vamos a aprender nuestra computadora vamos a colgar nuestro saco abrigo lo que sea que tengamos si es necesario prender el clima ahorita pues la verdad en invierno es todo lo contrario pero si mi día a día siempre empieza de la misma manera como sabrán soy amante del café y del té siempre me preguntan ale porque llegas con dos vasos y la verdad es que uno es mi termo de agua y el otro siempre traigo agua o café y pequeño fun fact me encanta que esté caliente entonces continuamente lo estoy calentando pero si algunos días la oficina está cerrada con llave especialmente los lunes entonces en días como este tengo que implementar un poco de una rutina diferente irme a la terraza sentarme en las áreas comunes a leer a esperar a que los demás lleguen porque como les dije me gusta llegar una hora antes me gusta ver cómo amanece el clima no todos los días son iguales como pueden ver hay unos días súper nublados ahorita pero bueno a las 7 50 es hora de leer mi capítulo de la mañana como pueden ver este vídeo fue grabado a lo largo de varios días el promedio es que leo un libro por semana entonces algunos de los libros que mostré aquí no los terminé otros sí y si para las 8 10 ya es hora de empezar a preparar el día me gusta aprender todas las luces checar qué es lo que tengo que hacer esta semana este día en específico si no es lunes y planear más o menos no hora por hora pero si una pauta de que va a ser el orden que se va a hacer ver todas las llamadas correos etcétera luego llega mi momento favorito que es buscar inspiración si han visto mis blogs sabrán que ahorita estoy trabajando en un proyecto en específico en la distribución y modelado 3d de los espacios completos entonces este libro no lo trajo nuestra clienta y es el libro de clement's design 8 houses ellos son los que diseñaron la casa de kendall jenner adam levine vihati prinslow chris jenner jessica alba entre muchísimos otros famosos entonces es un libro bastante padre como pueden ver es de la inspiración del proyecto y eso en lo que vamos a estar trabajando el día de hoy pero bueno después de ver el libro también me gusta ver pinteres ver otras formas páginas etcétera cuentas en instagram para sacar inspiración y como pueden ver ahorita obviamente tenía que grabar mi outfit una cosa que si pueden esperar es que voy demasiado al baño no sé si sea mucha información pero siempre estoy en el baño me gusta descansar porque no solo es bajar al baño también me gusta como ven caminar en el pasillo respirar aire fresco sin el cubrebocas porque en la oficina traemos el cubrebocas puestos todo el día menos a la hora de comer entonces pero si cada vez que puedo estiro mis piernas y respiro aire fresco hey guys ok les quiero dar un tour de mi oficina se los he dado en otros vídeos pero por la naturaleza de este se los voy a dar entonces los voy a voltear y un quick tour de mi oficina como diseñadora entonces este es el área común donde trabajamos aquí está el plotter esta es nuestra sala de juntas formal mejor se los muestro así aquí es la sala de juntas luego regresamos al área común por acá está la cocina con la terraza regresamos aquí luego si venimos para acá están los dos boots y nuestra otra sala de juntas área de trabajo creativo donde ahí es donde me acuesto a leer y pues por acá vemos como la otra perspectiva de la oficina los boots y por último este es mi escritorio con los libros con el libro que estoy leyendo ahorita mi vista y la oficina de nuevo pero si quería mostrarles la oficina donde trabajo porque pues si les estoy enseñando qué es lo que hago también deberían de ver dónde lo hago y si continuamos después de esta pequeña pausa honestamente si me conocen saben que amo organizar y guardar y por alguna extraña razón desde el momento que entré a la oficina como que si agarré el cargo de acomodar los snacks acomodar el frigo bar me encanta que esté todo en stock acomodado pero si aquí estamos en otro de mis breaks me gusta como les dije como les estaba contando y fui interrumpida por mí misma me encanta bajar caminar respirar pero sí si vieron el vídeo donde a lo que a mi cliente no le gustó ni tantito el proyecto sabrán que hemos estado trabajando un poco más en esa casa en específico así que hemos estado teniendo dos o tres veces por semana una junta interna para ver los avances esta es la sala después de que les enseñé este clip hubo un poco de cambios pero sí también vida en el elevador todos los días todo el día para bajar a estirar las piernas pero bueno más o menos a las 10 10 y media 11 es hora de un snack otra cosa es que me la paso comiendo todo el día pero sí sí o sí este snack es como el snack fuerte es como mi recreo donde bajo respiro camino etc para las 2 de la tarde ahora sí llegó mi hora de la comida pero me gusta acostarme ver vídeos obviamente no les puedo grabar porque veo vídeos con lo que grabo pero sí siempre estoy acostada viendo vídeos otra cosa que hago todos los días en mi hora de comida tengo una hora y media entonces es bastantito tiempo pero otra cosa aparte de ver vídeos es salir a sentarme en la terraza con el libro que esté leyendo en el momento y me gusta leer otro capítulo como ven me gusta estar un poco cómoda entonces me encargo de que suceda pero sí como pueden ver aquí estoy leyendo el libro de cuestión de límites se los recomiendo demasiado pero sí me gusta leer y ver cómo llegan las mamás del ballet a dejar sus niñas o a las otras personas que vienen al edificio pero otra pequeña cosa que hago aparte de leer es que algunos días vamos por un café camino respiro nos gusta como distraernos un poco del espacio y bueno aquí ven como este día en específico fuimos a Arboleda a Breath por un cafecito ese no fue mi antojo yo acompañé pero hay otros días que el antojo soy yo hay veces que vamos al Tim Hortons a veces vamos al Starbucks o por una pequeña nieve un pan al HIV en este caso el antojo fue mío tengo que admitirlo pero sí te regreso a la oficina a las 3.30 hasta la hora de salida por lo general estoy trabajando algunos días hay juntas otros días es un poco más chill y sí la verdad aquí va a haber unos cuantos breaks para caminar para ir al baño a trabajar mostrar avances honestamente a partir de la hora de la comida no funcionó tan bien como en la mañana entonces hay muchas pláticas entre compañeros ahorita les estoy mostrando los screenshots o las perspectivas en SketchUp de este proyecto como les mencioné ahorita el día que estoy grabando esto ya no se ve así tanto hubo unos cuantos cambios esta siguiente semana va a ser la junta del avance entonces en el siguiente vlog les contaré los updates del proyecto pero sí la verdad muchos de mis días se ven de esta manera el ir a trabajar es una rutina muy estricta y no hay muchas diferencias que se puedan hacer pero bueno ahora sí es hora de terminar el video ya se acabó mi día en la oficina y por lo general salgo corriendo lo antes posible pero bueno los veo en el siguiente video lo antes y no hay muchas